Música ¿Sabía usted que en 1990 se realizó el primer trasplante de corazón en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá? El día 17 de abril de 1990, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá realizó el primer trasplante de corazón en Bogotá. El receptor del corazón fue un colombiano de 47 años quien sufría de una enfermedad del músculo cardíaco que lo había reducido a un estado de postración permanente. El equipo de trabajo que llevó a cabo la operación estuvo compuesto por cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos y enfermeras y el paciente evolucionó en forma satisfactoria. Música